Alex Freydig tiene 29 años, es de Wangelen, es fotógrafo, dibujante y arregla molinos en su pueblo. Va a cantar este tema de Joaquín Sabina. Contigo, con ustedes, Alex Freydig. Yo no quiero un amor civilizado, con recibos ni escenas del sol. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te amas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. No me esperes a las dos en el juzgado, no me pidas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Y yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te mueres, porque amores que matan nunca mueren. Como súper emocionados, pero siempre una sonrisa vos. Es como que sos una persona alegre. Estoy disfrutando muchísimo todo esto. Disfrutando del escenario y de toda la experiencia. Muy emocionado, muy emocionado. Y emocionaste a todos también. Contento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, son muy amables, de verdad, muchas gracias. Ya vamos a escuchar la opinión de Soledad. Ricardo. Que yo lo veo a él en la foto del final del programa, sinceramente. Lo veo ahí en esa foto maravillosa que tanto anhelan todos los muchachos de todos los equipos. Tienes ahí a un representante de tu equipo extraordinario que te va a hacer quedar bien siempre. Gracias. Contagia la emoción, ¿eh? Viste que te contagia lo que va diciendo. Mirá, se la contagiaste a Lali que está ahí también llorando. Destruida ella, destruida. Primera canción de la noche. Bueno, no, es que fue hermoso. Yo no sé si... O sea, me atrevo a decir... Mirá que estoy muy orgullosa de mi equipo, ¿eh? Pero me atrevo a decir que fue de las presentaciones más emocionantes de todo este... De este La Voz 2021. De verdad. O sea, lo que me pasó en el cuerpo, la dulzura con la que cantaste. Cómo no necesitaste hacer más que lo que estabas haciendo, que ya era hermoso. Muchas gracias. No sé si lo veo en la foto final, pero sí te veo arriba de todos los escenarios de este país y ojalá que los del mundo. Muchas gracias, Lali. Gracias, muy amable. Bueno, Soledad, vos siempre hablás de interpretar y en este caso creo que sobró, ¿no? Estuvo muy bien la interpretación. Muchas gracias. No, y además hay una cosa muy difícil. Yo creo que cantar a Sabina es como cantar a Serrat. Hay un montón de autores, de compositores que cantan sus canciones y vos decís, yo no podría escucharlas en otras voces. Es como, no se puede. Y me pasa con Sabina mucho eso. Cuando eligió la canción, lo hablamos, yo estaba muy de acuerdo con su decisión, pero también le dije, eh, esta fue una de la vara muy alta. Porque hay que encontrar esa legitimación, si se quiere, con el público, con quien te escucha, y tener autoridad para subirse a un escenario y cantar este tipo de versos. Y vos tenés una forma de ser, sos muy sensible y lo transmitís. Entonces es como que le pusiste tu impronta. Esto que estuvimos buscando desde el principio del programa, acá se encontró y nos hiciste vivir un momento muy emotivo. Me encantaría, como dice Ricardo, que esta es la foto de la final. Vamos a ver qué pasa con el resto de la noche. Soledad, gracias. Muchas gracias. Este aplauso para Alex Creidy. Felicitaciones.